Hoy casi he matado a mi hija Aria en los karts Se ha quedado inconsciente y la hemos tenido que llevar al hospital Así ha empezado el peor día de mi vida ¡Madre mía! ¡Másimos cuatro y otra vez te voy a flipar con lo que ha pasado! ¡Estoy super mega ultra hypeado! Esto es lo que hizo Aria con el abuso a la hierro ¡Guau! ¡Vais a flipar! ¡Que lo he pensado y voy a ponerle en los cuernos a mi novio contigo! ¿Qué pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a dar un beso? Pues no, que sepas que esto es la venganza, ¿eh? Por pegarme, porque el otro día me pegasteis, ¿te acuerdas? Pero yo lo hice para subir de rango Ah, claro, vas a vender a una chica por subir de rango, como un juguete ¿Pero se han besado o no se han besado? ¿Se han besado o no se han besado? ¡Máximo Squad! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Lari creo que ha besado a la busón! ¿Pero le ha besado a la busón o no? Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando ¿Se han besado o no se han besado? ¡Qué locura! Pero era para hacer una broma Para hacer una broma, pegarme, que me pegasteis de verdad Sí ¿Tú sabes que yo estaba en contra de pegarte? Porque yo te hubiera pegado y te hubiera metido una paliza, sinceramente ¿Tú crees que de verdad me vas a gustar teniendo a una persona que me ha pegado enfrente mío? Que encima me robasteis un beso sin mi consentimiento Es que intenté hablar contigo y no quisiste Pero ahora se están enfadando, ¿pero por qué se están enfadando? ¡No lo entiendo! ¿Pero qué se han besado, Maxi? ¿Pues cuál? Está justamente ahí, pero es que no entiendo, ¿se han besado o no? Bueno, pero por algo será Porque claro, si fuera por mí, ahora mismo a lo mejor estarías saliendo conmigo, pero no No, claro, tanto que deseas, tanto que deseas, pues mira, demuestra un poco lo que eres, ¿no? Pero ¿por qué están discutiendo ahora? No lo entiendo ¡Qué locura! Porque tanto de que yo soy un abusón, pero en verdad contigo, pero contigo todo bien Y hace poco me pegasteis una paliza que casi acabó en el suelo Le está diciendo lo de cuando le pegaron ¿Pero por qué? No lo entiendo ¿Pero no que le gustaba el abusón? Pero es que yo cuando intento hablar contigo no quisiste Bueno, ¿y me vas a pegar por eso? ¿En contra de mi voluntad? No O sea, que sepas que todo esto ha sido la venganza Porque de verdad que me pareció muy mal lo que tú hiciste Pero Ari Joder, es que yo no sé por qué lo hice, tío Ari se acaba de ir, Ari se acaba de ir Es que miradla Miradla, miradla, se está pidando Creo que nos han besado, creo que todo esto ha sido la venganza a Ari cuando le pegaron Por tener novio, vale, yo me voy, yo me voy corriendo Yo me voy corriendo, yo me voy corriendo Ay, casa, vámonos, vámonos, vámonos Estoy flipando ahora mismo ¡Qué bien! ¡Madre mía de mi vida! Sí, 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 sí Ari le ha puesto los cuernos a Seri Y yo ahora voy a aprovechar que le ha puesto los cuernos Y se lo voy a chivar a Seri Se lo voy a chivar a Seri Así ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando esto? Para devolverse la Ariancita Por todo lo que me ha hecho ¡Madre mía, qué fuerte! ¡Abrin! 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 ¡Natalí, Natalí, 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 ya! ¿Sabes qué? El cuernos sobre el baño ¿Es chile? Sí, es chile Señores y señores Prepárense para mejor chisme de su ¡Waah! ¡Sí, cuéntame! Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Está re bien? ¡Va, cuéntame! ¡Cuéntame, cuéntame! ¿Qué haré de puestas las cuernos a Seri con una de las abusales? ¡Sóbal Marvin este! ¡Ay! ¡Es que son dos besitos así! ¿En serio? ¡Ay, yo te quiero! ¡Ah, quizás no hay un beso! ¡Waah! ¡Que es muy fuerte! ¡Muy madre mía! ¡Waah! ¡Dios mío! ¡Qué feliz soy! ¡Waah! Bueno, se lo voy a decir a Unai ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hazes! ¡Hazes marciales! ¡Yo soy un maldito, maldito! ¡Tripa los que! ¡Tripa, tripa los que! ¡Waah! ¡Ari, a ver! ¡El caso es el siguiente! ¡Es el siguiente! ¡Estoy muertada contigo! ¡¿Qué es lo que hiciste ayer?! ¡Vivir! ¡Ya! ¡Ya sé que viviste! ¿Y esas cosas que hacemos los humanos respiraste? ¡No! Bueno, ¿el caso es qué? ¡Ari, a ver! ¡Cuéntame la verdad! ¿Qué es lo que hiciste ayer? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué es lo que hiciste ayer? ¡Nada! ¿Nada? ¿La máximos cuál lo sabe? ¡Se lo acabo de enseñar! ¿Qué hiciste ayer? ¿A dónde fuiste con Marvin? ¡Ah! ¡Una y una y una y una! ¡Tengo chisme! ¡Chisme! ¡Chisme! ¡Bueno! ¡Qué madre mía! ¡El chisme! ¡Este es el mejor chisme que escucho en la vida! ¡Ari, di! ¿Qué pasa? Bueno, y es que no sé si te has enterado de que Ari se ha abusado con Marvin. O sea, ¡el abusón! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Con el pego este! ¡Puay! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya, por todos podemos hacer pringas del serio? ¡Ya, pues, ya! ¡Como se te deseey! Bueno, a lo mejor ya está enterado, pero da igual. Aquí hay un pedazo de chisme. ¡De verdad no me lo espero! ¡Qué pringas! ¡Esa sonrisa tonta, eh! ¿Qué danas hasta el final del vídeo? ¿Pero cómo te atreves tú a espiarme y ahora encima a gritarme? ¡Bueno, Marvin! Pues porque soy tu maldita madre. ¡Tú me tienes que contar las cosas! ¡Y tú no me cuentas las malditas cosas! ¿Y qué hiciste con Marvin? Nada ¿Seguro que nada? ¿Qué quieres que haga? Esa sonrisa tonta No, pero que no, que no, pero que es que me herdió porque mal ¿Sí, Ari? No parece ¿Sí, Ari? Sí ¿Y sabes lo que tiene un maldito Ash, no? Unos cuernos, igual de los cuernos que tú le has puesto a Sergi Mira cómo te ríes No, 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 cuernosa Asquerosa, inciente, enciente Fuera Cuernos, cuernos, piel Cuernos, sí No me besé con él, no me besé con él ¿Cómo que no? ¿Qué no ha visto eso? ¿Tú por qué lo has visto? ¿Qué te lo ha dicho? ¿Cómo lo sabes, eh? ¿Por qué me espías tú? Pues mira, ¿sabes qué? Me voy Porque para tener a una persona, así que está cuestionando mi vida Y que me está espiando, me voy, tío Madre mía, del amor hermoso Vale, una, se me acaba de ocurrir un pedazo de plan Y es que, si vamos a Ari y nos reímos de ella ¡Mamá, Ari! 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 ¿Qué pringada eres? ¿Qué brinda? ¿Por qué pringada? El caso es que he hecho absolutamente todo esto para ver si de verdad Ari me cuenta o no me cuenta que realmente no hizo nada con Marvin Pero es que aquí está la cosa, que es que casi, 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 casi ¿Por qué entonces queda con él si le va a hacer eso? Quedaros hasta el final del vídeo, Maximus Squad, porque se va a ir poniendo cada vez más interesante ¡Dios mío, qué épico! Bueno, que te lo explicaron ahí, ¿no? ¿Y has pasado con Marvin en el abuzón? Eres muy pringada ¿Yo? Sí Eres muy pringada, Ari, de verdad, anda aquí ¿Sabes por qué? Pero es que vais muy de listo No, 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 porque es verdad que le has puesto los cuernos a Sergi ¡Eso! ¡Con el Marvin! ¡De chula! Y luego ya... ¡Tero de todo! ¿Vosotros quiénes sois todavía con mi pringada? Porque me he besado con alguien y ni sabéis... No, porque le has puesto los cuernos a Sergi Bueno, ¿quién no lo ha dicho? ¡Ah, no, yo estaba con un peón! ¡Que no lo ha dicho! ¡Natario! Es que es tonta, tío ¡Es tonto! Bueno, a ver si me aguanta a saber... ¡Venga! ¡Ubre la voluntaria! ¡Aquí tienes que hacer a mi cuñada! ¡Eh, eh! ¡Ahora, tú te lo odio! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, vale! Bueno, pues ¿sabes qué? Muchas gracias por la información Porque ahora por vuestra culpa me voy a ir a pelear ¡Natario, tira! Pues vete a pelear con Atana y a mi que es la vez Y bueno, no olvides suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis Ya somos más de... ¡Cuatro millones y otro renta, ven! ¡Sí! ¡Que nos cobro de verdad! Este pedazo de vídeo Es que, de verdad, es que alguien está loco de la maldita cabeza Pero ¿cómo va a hacer esa maldita locura? ¡What up! ¡Ay, qué planas! ¡Oh, Dios! ¿Qué haces? ¡Que lleve! ¡Estaba tomando el sol! ¿Pero qué sol? Porque aquí hay un techo de la parra ¡Eh! ¡No sé! ¡Que a veces soy sonámbulo! ¡Que lleve! ¿Qué te has tomado? Nada, pero a veces me levanto sonámbulo y hago tonterías ¿Te has tomado alguna bebida rara? ¿Una cerveza o algo? ¡No, no, 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 no tomo yo agua! ¡Ya estaba activo! Bueno, más o menos activo Ahora ya no te activo Ahora se le apagó el cerebelo ¡Estaba activo! ¡Yo estoy activo, papi! ¡Bru! A ver, no quiero que nos consideréis como locos de la cabeza Por favor, que a veces nos insistamos Pero bueno, no pasa nada Y es que, Maximo Squad, tenemos un poco malas noticias para vosotros Sobre todo para las chicas Y es que como ya sabéis, actualizamos Hicimos una pequeña, minúscula reposición De las suaderas tops justamente el viernes pasado Y la verdad que han volado bastante en la página web Pero bueno, ya sabéis que hemos sacado un nuevo libro de arte de la jungla Maximo, ya sabéis que yo siempre promuo a la lectura de los más pequeños Y es que en este nuevo libro, como en todos los libros, hay un montonazo de historia Absolutamente todo está de súper buena calidad Mirad, fijaros las páginas laminadas Todos los dibujos de todo color Es espectacular Así que está todo esto en Artamo de la primera línea de descripción En Amazon, que somos top número uno O sea, somos imbatibles Nunca nos vamos del top número uno Y sobre todo en las tiendas más cercanas En las librerías más cercanas de vuestra casa ¿Cierto que llevé? ¡Cierto! Pero tenemos un problema, es que se agota muy rápido Así que nada ¡Nathalia! ¡Te voy a denunciar! ¡Ay, mira qué lista! Pero, eh, la manita Mira ¿Qué te vas a denunciar tú ahora? ¿Tú qué sabes lo que te denuncias? Estás difusiendo información falsa No justificada ni rectificada Por toda la casa Sin mi consentimiento Y encima es de mi privacidad Así que te voy a denunciar Que en el artículo 1899 En el verso 3 ¡Para y no es ilegal! Uy, cuidado Madre mía Pues lo mismo que hacías tú conmigo ¡Oh! Pero es que tú eres una cualquiera Y eres mayor de edad Yo soy menor de edad Y encima eres mi madre De verdad Me da igual Tu denuncia Y todo lo que tú quieres decir De verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Pesada! Y que no sabe ni lo que es una denuncia Sí que lo sé Lo que sí sé es que eres una mentirosa Así que... ¿Mentirosa? ¿De qué? Si estás diciendo a todo el mundo Que le he puesto los cuerosos Y no lo he dicho Si no lo has visto ¿Y tú qué sabes? Bueno, yo me voy ¡Me voy! ¡Dobre denuncia! ¡Me deje ya! ¡Anda ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Voy conmigo tú por ahí! ¡Aca! ¿Qué pasa? ¡Voy a denunciar a tu novia! ¿Qué dices? ¿Pero cómo vas a denunciar a Natalia? ¡Denuncucio! ¡Me cae mal! ¡Es malvada! ¡Es malvada! ¡Ale, ale, 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 ya está Que me estás destrozando de los malditos típaros ¿Por qué vas a denunciar a Natalia? Porque está haciendo una polémica en la casa Diciendo que me dice con el abusar ¡Ah! ¿Y Natalia cómo se ha enterado de eso? Pues no lo sé Ahora se espía a tu novia Está loca Es una tóxica, aprovechada, cualquiera y una de todo ¿Y cómo se ha enterado si solamente lo sabíamos tú y yo? Yo que sí Porque ya lo se lo he dicho ¿Seguro? ¡Toma eso! ¡Eh! ¡Verdo, perdo, perdo! ¡Sergo! ¡Eh! ¡Qué ahora ha sido tú o tu novia! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que yo no he... ¡Eh, ale, ale! ¡Te lo prometo por mi madre que yo no he hecho absolutamente nada! ¡Yo también te lo prometo por mi madre que yo he hecho absolutamente nada! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no ha sido eso! ¡Es uno! ¡Hoy, perro! ¡Hoy, perro, dale! Que yo no he dicho nada, ale, a Natalia Que yo estoy súper mega ultra empada con Natalia Menos mal A ver si la echas ya, que es una pesada, se los torvan Guillzie, ¿has sido tú? Yo no lo he sido, lo ha sido tu que es su novio A ver Guilla no me mientas eh, que todos los habíamos yo No, no me mientas tú a mí No me mientas tú a mí No, no, no me mientas tú a mí No me mientas tú a mí No, no, no me mientas tú, yo tío No me mientas tú, yo tío, yo tío, yo tío, yo tío Con diga tu, yo tío, tú segurísimo Ani, salte un segundo que es una conversación de nombre Salte salte, 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 sí sí salte Ahora, ahora, ahora Mira, escúcheme, Guillvoice, escúcheme ¿Qué? Maldito cerdo me estás intentando robar la novia Yo lo que sé es que no le he dicho nada a Natalia Así que si alguien le ha hecho algo antes de yo que sé Arta o nos ha estado espiando ¿Qué? ¿Ya venís aquí a pelear? No, a pelear no Yo soy muy pacífica y yo soy muy responsable, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Básicamente, Arta y Natalia, bueno, sobre todo Natalia Se está volviendo muy loca Y es una tóxica, me cae fatal Es que yo diría de hacer por un momento Solo por un día, por dos días o por un tiempo Las paces para dejar que Natalia deje a Arta Porque yo de verdad no quiero que Natalia esté con Arta La quiero echar Me parece bien, pero a ver, no, porque a ver, me sabe mal Porque Natalia, pues, no sé, para mí es buena y tal Pero claro, yo estoy notando cosas Entonces, vamos a hacer las paces durante un tiempo Vale Y vamos a hacer que Natalia... Vale, Arta se separe Vale, pero que sepas que lo hago por Arta, no lo hago por ti ¿O qué, Ari? ¿Escuchas eso? ¡Se está peleando con Natalia! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué hace Natalia comiéndose las chuches que le tiene la cronela en la boca? Eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo? ¿Qué haces? Que no tienes la comida, pedazo de cerdo asqueroso Natalia, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás ligando a fronela? ¡Vai yo, gana! A ver, escúchame, Natalia Toma, barman feo, asqueroso Escúchame ¿Está muy enfadado contigo? ¿Por qué? Pues porque vas diciendo cosas que yo te he dicho que no sé qué que Ari le ha puesto los cuernos a Sergi con un abuzón ¿Qué? No, no he dicho nada A mí me lo dijo Ari Es que está pasando algo muy raro con Natalia porque es que últimamente tiene comportamientos súper raros tanto conmigo, con Ari, con Alta, con todo el mundo y es que no acabamos de entender qué pasa ¿Pero qué te va a decir Ari, Natalia? ¿Me estás mirando? Odio las malditas mentiras No, 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 no Si yo te cuento algo fuera de cámaras no lo tienes que ir diciendo por ahí, ¿sabes? Porque yo confío en ti y has traicionado mi confianza A mí me lo dijo, Ari, me dijo en la pintación ¿Qué te va a decir Ari? Eres una maldita mentirosa ¿Qué te va a decir Ari? Eres una mala, a ver, a ver, ¿qué te dijo Ari? ¿Qué te dijo? Me dijo, le quiero poner los cuernos hacia aquí y me dijo con quién ¿Cómo lo llevas? Y tú vas diciendo que se los ha puesto si tienes ni idea No, eso es lo que tú no sabes A lo mejor yo he visto algo ¿Pero qué vas a ver tú, Natalia? Hombre, aunque sea un poco tonta para algunas cosas soy espabilada Me dice Natalia, es que te confío en la cosa y después me vas mintiendo la cara ¿Qué malditas? Niña, qué tabarrazo me estás dando hoy, de verdad, eh Pues vete, vete por ahí No, vete tú, estaba yo primero No, vete tú Pues si me voy yo porque no te quiero ver, adiós Es que Natalia está loca de la cabeza, tío De verdad que sí, eh Es que todas locas, pero todas ¿Qué? 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 Estamos aquí caipirineando un poquito con la caipirinha, con la playa y otra vez miren las chicas, es que ven ¿Qué? ¿Ahora qué? Hablar el tema y... A ver, ¿qué queréis? Que tenemos una sorpresa para ti Ah, para mí no, ¿no? Todas las chicas tienen sorpresas raras, Franela pero es que después de estas sorpresas Siempre está en la ruina, tío ¿Qué queréis? ¿Me lo decís o qué? No, es que es una sorpresa Es que... Ay, de sorpresa Ah, venga, vamos a empezar Ay, 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 una sorpresa Sí, sí, es una sorpresa, pero bueno Venga, vamos Vamos, vamos Venga, vale, nos cambiamos y nos vamos Vale, pues nos cambiamos Pero ¿dónde estamos? Les estoy escuchando casas muy raras Bueno, a ver, la gracia es que estoy escuchando ¿Pero qué es esto? ¿Son aviones? Bueno, más o menos ¿Pero qué es eso? Vale, estoy escuchando algo muy raro que la verdad es que no me está gustando nada Bueno, vale, pues como ya me va a descubrir ¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenido a la chica! A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo, pero ¿por qué me habéis traído unos cars? ¿No te gustan los cars? A ver, sí me gustan los cars Pero ¿por qué me habéis traído los cars? Si sois muy pequeñas para los cars Para juntos Pero que si nosotros no podemos montar Ya me dimos unos 50 Uy, qué mayores Pero vosotros no podéis ir a tantísima velocidad Mira qué rápido van Lleva pedal y freno ¡Pero si no pasa nada! Se quieren montar a los cars Van como a 60, 80, 90 kilómetros por hora Y ya solamente tienen 12 años Voy simplemente a preguntar A ver si ella se puede montar Y punto ¿Podemos ir o no? Voy a preguntar y ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo ¿Tío? Bueno A ver El arte dice que se piensa Que es porque le hemos traído Porque a él le gusta Y no, le hemos traído para hacerle el sándwich como venganza Así que a abril Nuestro plan acaba de empezar Dale, dale, Adrián Dale, tira Dale, aprieta el panel ¡Pues, Adrián! ¡Hola, hola, hola! ¡A accidente, accidente múltiple! ¡A accidente múltiple de Adrián! Le está alivando un chaval ¡Hola, mira! ¡Cuidado, Adrián! ¡Cuidado, mira la carretera! ¡Anda! Pues, chicos, ya han terminado estos Así que los vamos a poner nosotros ¿Están nerviosas? Es la primera vez que vais a un carcin así de adultos, ¿no? A ver, tengo ilusión Sí, sí, tengo ilusión Pero a la vez como nervio, nervio, nervio Tienen muchos nervios Al final nos han dejado que se suban ellos De verdad Después de mucho rato de convencer Así que me tenéis que dar un abrazo Un gran abrazo De nada, chicas De nada Incluyendo cosas rarísimas ¡Pues yo voy a ganaros! Oja, abril, gorro de cocinera Ari, ¿tú qué vas a cocinar hoy? Yo, mira, pues, macarrones Macarrones, yo no sé cocinar nada Guillebe, nuestro cocinero favorito Me falta yo, por favor ¿Tú qué? ¿Una pizza, no? Yo no cocino nada Yo no cocino nada Yo hago música Bueno, vamos a montarnos a los cards Que están absolutamente todos por aquí Vamos a hacer una carrera Y vamos a ver quién gana de todos, ¿verdad? Voy a ganar yo ¡Qué pringao! Vale, Guille está ahí Abril está ahí Así que yo en el 5 ¿Y qué rima con 5? Vale, Maximus 4 Perfecto Estoy aquí montado ya Me voy a poner el cinturón Que es muy importante Y quedarnos hasta el final del vídeo Para saber quién gana la carrera Ari, ¿estás preparado para perder? No Para perder Guille, ¿estás preparado? ¿Para ganar? Por supuesto ¿De qué vas a ganar? Es un pringao Si no sabes ni conducir Que no sé conducir A que ya no te llevo tampoco nunca más en coche Vale, vale, perdón, 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 Guille Guille es el único que tiene que aprender de conducir Y lo voy a arrepientar Os lo prometo Que en cualquier curva Lo cojo Es tan poco Ven, Abril, sal, va Sal tu primera ¡Ay, tiene miedo! ¡Hola, cómo corres! ¡Vamooos! Vale, dale, 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 dale Mira, Guille, mira, Guille Está ahí, yo voy a esperar a Ari ¡Ven, Ari, adelantame! ¡Ven, Ari, adelantame! ¡Ven, mi mamá! ¡Vale, dale, dale! ¡Acelera! ¡Acelera, mira! ¡Acelera, hombre! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ojo a Ari, eh! ¡Ojo a la Ari, eh! ¡Vale! ¡Vale, la primera curva de Ari! ¡La primera curva de Ari! ¡¿Pero dónde vas?! ¡Esta señora! ¡Ulo, uno! ¡Ari, ¿qué haces?! ¡Ari, estás bien! ¡Se está riendo ella sola! ¡En plan, ¿qué haces?! ¡Depo! ¡Ven! ¡Hola, Guille! ¡Hola, Guille! ¿Qué tal? ¡Ven, ven! ¡Yo pues, conmigo es! ¡Ven! ¡Ven, ven aquí, Depo! ¡Ven, ven, Depo! ¡Vamos! ¡Adiós, David! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Qué! ¡Adiós! ¡Finká, finká! ¡Foi el primero! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Qué rata! Voy a esperar a las chicas porque si no el guille se va a tirar, que no voy con las chicas Viene, por ahí viene Ojo, ojo a la Ari, ojo a la Ari Hola Ari, hola Ari, cuidado, cuidado Eh, eh, los chavales, eh Adiós Vamos a ir por ahí eh Queta, queta, queta Queta, queta Por ahí, por allá Por aquí, por acá Hola, holo, holo Hola, holo Hola, holo, holo Hola, holo estados no Gracias por ver el video.